Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BDVA. En la enfermedad inflamatoria intestinal lo que se produce es la inflamación del colon y o del intestino delgado. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que es compleja y engloba básicamente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Las vamos a ver en profundidad con Ingrid Ordaz, que es gastroenteróloga. Desde las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal luchamos por que los pacientes hagan una vida lo más normal posible. Y con Marta Gallego, que es enfermera. Y dentro de este proceso hay que incluir la necesidad muchas veces de tratamientos y de hacer un seguimiento con los profesionales de salud en esta ocasión. Lo habitual es que se diagnostique entre los 20 y los 30 años y aún no se conoce exactamente cuál es la causa. La causa de ambas enfermedades es bastante desconocida hasta la fecha, pero sí sabemos que la flora intestinal juega un papel fundamental en el desarrollo de estas dos enfermedades. Se produce una alteración del sistema inmunológico que reconoce como extraño gérmenes que habitualmente están en el colon, que nos ayudan en condiciones normales a defendernos de otras infecciones fundamentalmente. Y en estas enfermedades lo que pasa es que el cuerpo reacciona detectando la flora intestinal como si fuera ajena y provoca una inflamación del intestino. El síntoma más frecuente en estas enfermedades es la diarrea, pero una diarrea que tiene unas características específicas. Los síntomas básicamente de alarma son diarrea, es el síntoma más común, pero tiene que ser una diarrea que tenga una duración de por lo menos una semana o dos. Es decir, cualquier persona puede tener una gastroenteritis que normalmente en dos o tres días se soluciona. En estos casos la diarrea, además de durar más en el tiempo, suelen ser de posiciones más líquidas, blandas, con urgencia para ir al baño, con retortijones. Otro de los síntomas de alerta es que te despierta a medianoche la necesidad de ir al baño, que haya sangrado rectal, pérdida de peso, fiebre y todo el conjunto este de síntomas es el que debe alertar a una persona a consultar con un especialista. Es una enfermedad crónica, así que no se puede curar, pero sí tratar. Pues desafortunadamente al tratarse de una enfermedad crónica, al igual que sucede con otras enfermedades como puede ser la hipertensión o la diabetes, una vez que se diagnostica, va a ser para toda la vida. No tenemos hasta el momento un tratamiento que cure la enfermedad, pero sí que tenemos que dar el mensaje positivo a los pacientes que están diagnosticados de esta enfermedad, que tenemos muchos recursos de tratamientos y el objetivo de todos ellos es restablecer la calidad de vida del paciente. Existen diversos tipos de medicamentos y además cada caso se analiza y se trata con un enfoque individualizado. Los pacientes suelen tener periodos asintomáticos y otros en los que sufren brotes. La enfermedad no podemos curarla, no podemos cambiar el diagnóstico, pero sí, por ejemplo, mantener una actitud positiva en frente a la enfermedad, que eso puede hacer que cambie la experiencia del paciente. Dentro de estas estrategias también es muy importante estar informado en relación a la enfermedad y mantener una comunicación de colaboración con el médico de referencia para tomar decisiones compartidas en el cuidado de su salud. Y además de conocer e informarse sobre la enfermedad, de tomar la medicación pautada y de trabajar con el equipo sanitario, es bueno que el paciente, como es habitual, tenga también un estilo de vida saludable. Además es importante que el paciente tenga un buen cumplimiento terapéutico y adoptar dentro de su estilo de vida hábitos de vida saludables, ya sea la alimentación, realizar una dieta variada, en la que incluyan todo tipo de nutrientes, el ejercicio que también es muy importante para los pacientes porque puede ayudar a combatir el estrés de la enfermedad, evitar la pérdida de calción en los huesos y, por último, la deshabituación tabáquica, especialmente los pacientes con enfermedad de Crohn, que sabemos que tiene un impacto negativo en el curso evolutivo de la enfermedad. Si queréis leer más sobre la enfermedad inflamatoria intestinal o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BBVA. Fundación BBVA Colio